Puedes ver que me gustó el título de la Universidad de México Buenos días ya agradecerle a la profesora de Muelle por hacerme el honor de participar en esta mesa estoy muy agradecido en esta hacienda hay lugares desconocidos donde pude conocer más la personalidad del tema de Mariel y pues este, aquí vamos a hablar con los menos menos empezamos con el señor Agustín Vega Castro de Nanacamilpa buenos días a todos compañeros, compañeras estamos aquí presentes para conocer los propios conocimientos que tenemos sobre el Magrillo y el Público entonces me tocó mi primero me van a disculpar porque los vamos a usar muy bien pero si, les digo que ustedes me hicieron la invitación y estoy aquí para presenciando varios con besos de Magrillo y el Público ¿cómo adquirimos esto? este conocimiento yo lo adquirí a través de mis ancestros como herencia porque en esos tiempos era muy bonito trabajar en Magrillo como flechiquero trabajar en Magrillo como campesino ¿sí? entonces entonces pues de ahí adquirimos un poquito de conocimiento para tratarlo con ellos para tratar el Público y es porque me he aprendido o aprendí ya los años que tengo si no me he aprendido si no me he aprendido si no me he aprendido esa herencia a mis hijos ustedes saben ya eso ya la clase no conviene mucho mucho porque ya no nos mantenemos un poco antes antes era muy bonito el flechiquero ganaba más a lo mejor decimos ganaba más porque vendía más ahora en estos tiempos desgraciadamente se ve con tristeza el precio del aguabinero es muy barato el precio del pulque es muy barato entonces pues venimos aquí a platicar con ustedes este no sé ingenieros no sé que tienen conocimiento para salir un poquito adelante en otras cosas pues eso es lo que esperamos que nos explique que nos enseñe para así seguir tratando un manejo gracias ahora continuamos con Antonio Olvera Salazar de Anacabipa buenos días señores estamos aquí para visitar el saludo y venimos aquí a platicarse un poco sobre lo que hemos trabajado nosotros yo llevo 45 años desbando los magueyes desde Chumaquitos y aquí estoy y pues no ha habido necesidad de ir a una fábrica siempre nos hemos mantenido de ahí y pues estamos contentos y más ahora que le van a dar más auge a los magueyes al maguey y a todo eso esperamos que para motivarnos que sigan plantando magueyes estemos bien y echarle ganas eso es todo lo que les quiero decir y muchas gracias agustín agustín castro y si no lo canso ropas de San Felipe pero platíquenos o sea como como identifican cuando ya son tiempo de de campar o algún detalle de la planta muy buenos días señoras a todos los otros yo ni persona no se me va a hacer muchas gracias este pues he unido siempre con los magueyes trabajando en magueyes y sabemos trabajar los magueyes de y yo de la planta hay tiempo de arrancar de plantar cuando se tapa un maguey debemos de saber cómo debe estar un maguey para poderlo tapar el tiempo dejar un tiempo para raspar y yo como persona pues lo he hecho siempre siempre he hecho eso el chamaquillo y este y pues si yo me siento muy agusto me gusta mi trabajo gracias a Dios y a mi trabajo mi familia ha salido adelante como mis hijos varios profesionistas y otros clachiqueros y me gusta ser clachiqueros soy orgulloso de mi trabajo y me da cuenta que veo mucha gente que se interesa en el maguey y no en la planta del maguey que bueno y ojalá y si debería ser para que siga eso no es acá porque se me está terminando y al menos muchas gracias por la atención las concretas las concretas de Hidalgo nos quiere dedicar nos quiere dedicar con el alabado platíquenos un poco del sentido del alabado y luego se lo he hecho ¿no? platíquenos del sentido del alabado y luego se lo canta ¿no? pero dame la data buenos días a todos de pie por favor vamos a cantar el alabado que siempre se hacía antes de los tinatales en las asiendas por favor se descubren por favor alabado se han visto la Santísima Trinidad amor a Prísima y ustedes dicen sin pecado concedida sin pecado concedida sin la culpa original muchas gracias señores tengo todos ustedes mi orilla siguen sentados gracias gracias aquí tenemos a José Daniel Contreras de Hidalgo comentemos señor ¿cuál considera que es el futuro del público? buenos días señores discúlpenlo francamente mis palabras se me enredan discúlpenme pues esto del pulque y todo toda mi vida ha sido casquero hasta la vez aunque poco y desgraciadamente estoy muy orgulloso de él del pulque y hasta me gusta no lo he dejado de tomar pero desgraciadamente pues ya este se nos caen las alas de tanto maleante que se va a robar la penca el misiote y desvanece en el marido por eso pues muchos de mis hijos ya no creen eso porque es meterse en compromisos si se ponen un estiado se meten en muchos compromisos que los vuelvan a uno cuidando quizás hubiera algún no se puede alguna vigilancia que nos ayudaran ya en mañana porque si uno se pone grosero pues vamos a uno jugando las gestiones es la moda pero además hay que hay que seguir conservando el poquito que hay para seguir tomando pulque porque el pulque es muy salado y muy alimenticio ya me verán mi color gracias Mario Canales Apanis Apanis ¿de dónde nos acompaña? de Tecacol Pinaloa Buenos días a todos aquí me encuentro hoy en el dinero con ustedes por la invitación que me han hecho soy el dinero de San Jardín en ese tiempo yo tenía 16 años cuando yo quise hacer el retujero y sigue ese proceso de un margen como se trata en qué tiempo el proceso de un margen a continuación de eso yo creo que eso me dijo una edifera una reliquia un algo para 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 mantenernos yo le platico soy padre de cuatro hijas y de dos hijos y de dos hijos sí a continuación ya es una reliquia que de pulque que es mi hija por su lado y yo lo he venido pues sí tomando desde hace que sé yo cuánto desde 30 años porque en ese tiempo cuando yo era clachicero no me gustaba el pulque después ya aunque sé todo eso entonces sí he elegido que se se mantenga esta mata de madre en toda la región y yo a través de esto yo he buscado el pulque en México por Aguasalientes por Itacamba mucho acá en el pulque y es bastante laborioso gracias lo puedo decir gracias gracias ¿no? ¿no? ¿alguna pregunta de público? ¿no? bueno Pues miren, por ejemplo, lo del maguey es muy sagrado Pero nuestras gentes, desgraciadamente, nos pasan a traer con el maguey y las pegas El gusano y el chinín, porque como estamos lejos de las magueyeras que nosotros tenemos De la casa donde vivimos, la gente se aprovecha en robarse las pegas para Barbacoa Para el misiote, el maguey lo quiebran para el chinín O cortan las pegas para el gusano blanco Entonces nosotros quisiéramos que nuestros municipios Con sus hijos que tienen ellos, nos ayuden Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 ¿Cuál es la diferencia entre mayordomo y tlachiquero y cuáles son las actividades de cada uno? ¿Qué es la diferencia entre mayordomo y tlachiquero? ¿Qué es la diferencia entre mayordomo y tlachiquero y ser mayordomo? no es lo mismo porque por ejemplo si el mayordomo no tiene clachiqueros o no, el mismo sea clachiquero, no va a ser mayordomo porque si el mayordomo sin clachiqueros no puede ser su pulque entonces tiene que llevarse bien el mayordomo con los clachiqueros para que el clachiquero le lleve buen aguamiel de primera para hacer sus semillas de los pulques entonces de ahí ya depende el mayordomo para trabajar porque por ejemplo si yo así me hago mayordomo pero si no llevo buenas relaciones con los señores clachiqueros nunca me van a llevar buena aguamiel para hacer buenas semillas de pulque entonces oye como dice el dicho hay que hacerles la barba a los clachiqueros para que así me lleven buen aguamiel de buena confianza y así levantaré buena semilla para hacer buenos pulques señores y ahí nunca puede uno hacer nada igual entonces el mayordomo tiene que llevar buena limpieza es su finacato para que su pulque esté bueno porque de la otra manera el pulque se cortaría lo mismo los clachiqueros si el clachiquero no lo va bien sus sus este acocote sus castañas y sus manos o se echa mucho perfume como ahora los jóvenes de ahora o por ejemplo señores grandes igual que no raspan y no son clachiqueros se encrasan bien las manos en hora de bañarse y todo eso no funciona señores ahí el clachiquero no tiene que echarse ningún en venta de esos de grasa de perfume porque el pulque ya lo sabe toda la gente que es muy dedicado estaban platicando ayer lo de la muñeca y ya es muy cierto si el mayordomo echa la muñeca que le nombra hace un pulque el pulque definitivamente no sirve porque se corta entonces la muñeca como dicen que si existe a la mamá si existe pero eso es para ponerlo ya de barrera el pulque que saca hoy para mañana ya no le sirve entonces es que el tinacal es muy sacrado señores en el tinacal necesita tener limpieza el pulque con limpieza y solamente así puede tener el pulque porque de la otra manera como decía cuando estaba platicando ayer de la muñeca el pulque nada se vuelve a subir se baja se corta entonces ahí tendríamos que hacer todas esas muestras de todo eso y señores pues se los agradezco que me hayan escuchado y muchas gracias señores gracias 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 Gracias. 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 Pues bien. Yo considero que tengamos un apoyo más fuerte, más eficaz para que el proceso así lo sigamos sosteniendo mi experiencia desde el practiquero yo mi padre me dejó de 10 años yo recuerdo cuando tenía 6 años mi padre me llevó de un lado fumaguey un metro y del otro lado yo para hacer contrapesos porque plantamos finalmente fumagueyes hoy en la parcela no se encuentra fumaguey por eso sigo lo mismo teniendo un apoyo de todo hoy es mi boca y ya que nos comento gracias ¿pienes que existe el riesgo de que se pierda el conocimiento y la tradición del trabajo con el maguey? ¿verdad? pues miren al paso que vamos pues esto se está perdiendo por eso como acaban de decir los compañeros para reanimar esto necesitamos que nos apoye el gobierno como ya está para para seguir trabajando porque de lo contrario porque de lo contrario esto se pierde por por lo mismo y luego también que nos apoye con vigilancia para cuidar esa planta y luego de otra manera pues ya nuestros hijos a lo que están mirando pues como que ya no se animan a través de esto nosotros todavía ya vamos para afuera y decimos hay un 20 pero no queremos que nuestros hijos este se levanten ese ánimo y ver que esos compañeros había que pues este ejecutarlos el que caiga pues dale clase de perro para que así hay ganas también muchas gracias si nos quieren recordar la gente por cuestión de tiempo solamente nos pida una pregunta entonces hay que ir votando bueno no sé si se quiere animar con usted bueno hay que salirme si 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 dice que animar en los países desde que llega la guanilla al pinacal cuánto tiempo tarda para acercar y hacer ese pulque y que utilizan para mantener este su crecimiento bueno el aclamiento le tardó en se levantar unas tres horas y a veces se pasa se hace y empieza a trabajar y se empieza a trabajar el pulque y se le echa la aclamiento y ahí ya ya se hace sepulque usan el nopal en el pinacal flutre usan el nopal en el pinacal pura o domingo pues muchas gracias bueno pues por cuestiones de tiempo necesitamos continuar los señores nos van a acompañar aquí durante toda la mañana así es que todas aquellas personas que tengan una pregunta se pueden acercar a ellos personalmente y más directamente les serán contestadas ahora nos van a acompañar nos van a acompañar Gracias por ver el video.